Amigas y amigos, continuamos. Fíjense, hay un video que quiero compartir con ustedes antes de presentar a nuestro primer invitado en el día de hoy. Y es que Jorge Arreaza, ese vocero de Miraflores que tiene tiempo generando matriz de opinión, porque más allá de gestión pública, de lo cual dudamos nosotros, pareciera que su misión es aparecer en momentos muy precisos para perturbar lo que es cualquier narrativa que vaya afectando a Miraflores. Una de las cosas que están tratando de activar en esta candidata de Narnia es obtener recursos para financiar la violencia y la guarimba. Hay video de esta declaración, veamos a continuación. Una de las cosas que están tratando de activar, miren, cuando a Guaidó lo reconoció Trump, ahí se dispararon los millones y millones y millones y millones de dólares. Ahora, una de las cosas que están tratando de activar es eso, en esta candidata de Narnia, bueno, que se disparen recursos, ¿con qué se financia la violencia? ¿Con qué se financia la guarimba? ¿Con qué se financian los lobbies para que te sancionen? Los lobbies, los cabildeos que se hacen en el mundo para que te sancionen. Es que en Estados Unidos dicen que son honestos, ¿no? Pero si tú vas a pedir una reunión con un subsecretario o con un congresista, tú pagas. Si pagas, te la dan. Si no pagas, no te la dan. Es así. Es la corrupción hecha política, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera como ellos entienden la política. Bueno, hablando de corrupción, creo que esta persona no tiene dignidad para ello. Presentamos a nuestro invitado en el día de hoy, Julio Jiménez, activista, analista político, quienes están familiarizados con nuestra programación y con la historia contemporánea. Podemos conocer a Julio Jiménez como Julio Coco. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros en la pantalla de EBTV. Un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias, José. Y un saludo a toda la audiencia de EBTV Miami. Seguro que sí. Julio, en estos momentos queremos compartir contigo tu reflexión ante estas palabras, porque estoy seguro que estás familiarizado con lo que es estas declaraciones, ¿no? Jorge Arreaza siempre tratando de reforzar un discurso. Así como viene un libreto que viene impreso, hecho al carbón, en repetidas copias a distintos lugares, en distintos momentos, estas palabras se van a repetir en los próximos días para cambiar el motivo de lo que ha sido el origen de la rabia que tiene Miraflores. Y es la manifestación tan hermosa que tuvo la oposición el pasado domingo. ¿Tú reflexión en base a esta reacción? Bueno, la primera reflexión, José, y a todos nuestros amigos de EBTV Miami y en nuestra honorable audiencia, es que estas son unas declaraciones dirigidas específicamente a la base chavista. ¿Por qué? Porque no es solo el impacto numérico de la primaria presidencial opositora. Es el hecho social que se graficó en esos resultados, donde lo primero que tenemos que concienciar es que una parte del chavismo acudió a votar en la primaria opositora y votaron por María Corina Machado. Y eso es un problema que tiene herido al chavismo, no solo en la dirigencia, sino en la base. El segundo elemento por el cual tienen que dirigirse a su base, y no solamente al jefe del CLAP, sino también al enchufado, al que tiene contrato, al que amarró cosas, sobre todo con este tema de la liberación de las donciones, que hace sonreír a muchos enchufados, pero el hecho es que lo que había asegurado el alto gobierno chavista es que la primaria se hacía con el CNE o no se hacía. El solo hecho que se haya hecho sin el CNE indica que el Estado chavista todopoderoso ya no existe. Y entonces la credibilidad ante sus bases, ante sus adiados, su capacidad estratégica queda mermada ante la fotografía social del país que vimos el domingo 22 de octubre. Que, por cierto, en este momento estoy editando mi nuevo video, Beta Político, donde analizo esto con mayor profundidad, y que podrán ver en mi canal youtube.com arroba julio coco. Y lo último de esta declaración tiene que ver con que el chavismo entró en una etapa incierta. Una etapa incierta porque ellos daban como hecho que producto de la negociación con la administración Biden, Maduro se iba a legitimar y legalizar indefectiblemente en el año 2024, y que con eso compraba seis años más. Resulta que hoy el alto chavismo está en incertidumbre, del mismo modo que sus bases están en incertidumbre, y entonces todos estos ataques están orientados a, si no me respetas, tenme miedo, porque esta es mi forma. Estamos viendo el chavismo en su estado más puro. Sí, Julio, tomando en cuenta incluso lo que nos estás desmenuzando, que está siendo detallado con precisión quirúrgica, quisiera preguntarte sobre estas boletas de citación hacia el Ministerio Público en contra de la directiva de la Comisión Nacional de Primaria. ¿Era algo previsible? ¿Era algo que quizás ya estaba dentro del libreto hacia el proceder? No digo que sea correcto el proceder, pero es el prontuario que han demostrado estas personas, quienes llevan la conducción errática de nuestro país. Esto puede ser el primer paso de una remetida similar. Ya no es contra los políticos, porque se distancia mucho de lo ocurrido en Nicaragua. Recordándole un poco a nuestra audiencia, Daniel Ortega apresó a todos los precandidatos políticos que se atrevían a postularse en su contra, los legítimos. En este caso no lo están haciendo en contra del liderazgo político, sino en contra de la directiva de quienes organizaron esta primaria. Es decir, que el mecanismo es similar, sin embargo los protagonistas lamentables, las víctimas son distintas. Bueno, lo primero que hay que ver es que es posible, es absolutamente posible, porque el chavismo está herido, socialmente herido. Lo que ocurre en Venezuela es suprapolítico, y en la medida que podamos comprenderlo, podemos entender entonces cuál va a ser el juego de estrategias y de errores que van a comenzar a cometer. Definitivamente quieren ejercer presión de abajo hacia arriba. Yo creo que ellos saben que si apresan al presidente de la Comisión de Primaria, al señor José María Catal, o a su vicepresidenta, definitivamente patearían la mesa de negociaciones de Estados Unidos y le volverían a poner las sanciones y tal vez algunas cosas peores. Ese es el primer timing. Y también sabemos que su política, que es que cada vez que liberan presos políticos, producto del acuerdo en Barbados y la misma negociación con Estados Unidos, han liberado a algunas personas que nunca debieron estar presas y que deben liberar a todos los presos políticos en Venezuela. Ya sabemos la política de la puerta giratoria, porque esto sirve como mecanismo de negociación. Porque entonces ellos pueden apresar personas decentes, honorables que fueron voluntarios para la primaria, para ponerlos en la mesa de negociación como canje para que les cedan cosas. Entendamos que este tema de la primaria se da en contra del chavismo y su élite, en contra de un sector de la oposición, producto de las presiones y las negociaciones de los Estados Unidos sobre la élite chavista. Entonces, como todo se está dando, se está cursando en el marco de esa negociación, y ellos en este momento están heridos y de manos atadas, entonces necesitan elementos que poner en la mesa para poder cantearlos. Y lamentablemente en Venezuela, los venezolanos de bien, somos fichas intercambiables potenciales. Julio, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes, porque quisiera conocer de primera mano lo que es el sentir de los venezolanos en nuestro país, luego de lo que fue el triunfo o las cifras, los resultados de la participación cívica tan hermosa, tanto dentro como fuera. Felicitamos más a los venezolanos que están dentro de nuestro país, que tuvieron el valor de hacer la fila y de aguardar para votar el pasado domingo. ¿Cómo se sienten ambas comunidades de venezolanos, los que están dentro de nuestra tierra? Y también, ¿cómo percibe, Julio, tu experticia, la sensación de los venezolanos que están fuera de nuestra querida patria? Ya venimos con más. Dedígalo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!